Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches amiguitos del internet yo soy el pseudo geek pues bueno ya cambié pseudo geek y pseudo geek por ahí preguntaron otra vez cómo es que se hace para ir obteniendo nuevos poderes y haciendo los upgrades necesarios en Spider-Man para poder completar algunas misiones secundarias además de pues tener mejores armas y hacer más sencillo este bonito juego hay que tomar en cuenta que vamos a tener que hacer un upgrade en varias secciones para poder ir desarrollando mejor los poderes de nuestro personaje al iniciar el juego dentro de nuestro menú tenemos varias opciones que podemos revisar por ejemplo está el mapa trajes, accesorios, habilidades, misiones lo más importante sería fijarnos tanto en las habilidades como en los accesorios cada habilidad y cada accesorio se va a desbloquear de manera diferente para los accesorios si va a ser necesario conseguir algunas fichas en la opción de colecciones podemos ver lo que son las fichas cada una de ellas pertenece a ciertos objetivos de misiones secundarias estas misiones van desde encontrar las mochilas de Peter Parker me parece fotografiar edificios luego están las problemas medioambientales me parece luego otras de desafíos de Task Maker Task Maker Task Maker Task Maker creo que se llama, no recuerdo luego también las de robos en diferentes zonas también está la de conquistar la bandera que sería acabar con un grupo de enemigos en un edificio ya sea de manera sigilosa o entrar a los puños directamente hay que tener en cuenta que algunas de estas misiones si te piden requisitos y esos requisitos se deben de cumplir para poder obtener todas las fichas que podrías llegar a obtener hay desde una hasta tres fichas dependiendo del puntaje que realices entonces cada una de esas fichas te van a dar la opción de ser intercambiadas por algunos mejoras a nuestros accesorios prácticamente el juego se trata de ir por el mundo completar misiones secundarias y conseguir esas fichas para así rápidamente mejorar nuestros dispositivos como pueden notar cada accesorio tiene una mejora diferente aquí pues prácticamente te va a permitir hacer ciertas cosas mejores para completar más rápido tus misiones y de esta manera puedes también bueno dependiendo del accesorio también puedes ir aumentando sus cartuchos el cartucho no se puede decir cartucho y de esa manera pues vas a obtener mayor munición prácticamente de eso se trata ya sería cuestión de ustedes que revisen cada uno de los accesorios para ver qué es lo que se necesita y qué es lo que pueden desbloquear y de esa manera pues hacer más sencillo su gameplay lo malo de esto de los accesorios es que me parece que hay unos accesorios que se consiguen con la historia avanzando por medio de la historia y este el aumento de nivel de los accesorios se podría decir es lineal no puedes elegir este quiero este, quiero este otro no tienes que elegir primero primero el primero después el segundo después el tercero es tonto pero así es y esto obviamente va a ser muy aparte de las habilidades que tenemos que desarrollar de nuestro personaje estas habilidades también van a contar dentro de algunos requisitos para completar algunos niveles y nos van a ser de mucha ayuda como podemos ver tenemos las habilidades de innovador, defensor y lanzador de telaraña estas habilidades si se van a tener que desarrollar poco a poco dependiendo de cómo vamos avanzando dentro del juego si bien recuerdo este pues prácticamente es la subida de experiencia entonces con cada subida de experiencia consigues un punto y lo intercambias por alguna de estas diferentes habilidades pero pues más que nada es para subir más rápidamente de nivel si es tener que ir a las misiones secundarias misiones principales y eso es lo más fácil lo más sencillo de hacer y bueno eso es todo creo que de esa manera se explica qué onda con algunas cosas algunos accesorios algunas habilidades dentro del mundo de Spiderman ya sería cuestión de que ustedes lo revisen nos vemos los quiero mucho bye bye